Amigos de Batero TV, les sigo enseñando los que votan aquí en Nueva York. Es una bombita para matar cucarachas, para matar chinches y para mojar la planta. Se ve en perfectas condiciones. Al otro lado hay un aire acondicionado que puede ser utilizado por cualquier persona. El aire se ve en perfectas condiciones y eso es lo que usted puede ver en la basura aquí en Nueva York. Nosotros hemos querido llevarle un panorama de lo que pasa aquí en la ciudad. Para que usted vea cómo son las cosas. Porque si uno se la dice y no le da la prueba, piensan que es mentira lo que uno está hablando. Y aquí con esta fílmica le enseño todo lo que se vota aquí. En la otra esquina hay unos tres televisores votados que usted lo puede recoger y llevárselo a su casa. Mandárselo a un familiar que tenga en República Dominicana. Y así puede ser utilizado. Estas son de las cosas que pasan aquí en los Estados Unidos que usted lo ve imposible. Pero que la gente por falta de espacio lo votan sin ningún problema. Y nosotros hemos querido llevarle a usted lo que pasa aquí en Nueva York. Para que cuando alguien le diga, usted diga, ya eso yo lo vi a través del lente de Batero TV. Aquí estamos en una calle céntrica de esta tenalla que la gente transita mucho. Y que los que viven aquí en la oficina votan cosas que son utilizables. Y que usted, si tiene ese espíritu de solidaridad humana, la puede mandar a su gente. Este es un panorama de Nueva York. Para que cuando usted venga, diga que lo vio en Batero TV. Una alternativa en la web que quiere llevarle una mirada a Nueva York. Para que usted sepa cómo funciona la cosa aquí en la ciudad. Amigo de Batero TV, les sigo enseñando lo que votan aquí en la ciudad. Esta es una bombita de desinfectar. Para matar cucarachas. Para matar, como se llama, chinche. Para mojar la mata. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Una molt holdingante información. Vamos.